Buenas, soy PedroT2222 y en este nuevo vídeo, después de un largo periodo, os voy a explicar cómo extraer archivos de un punto de restauración, que en Windows XP era muy fácil, pero que en Windows Vista, Windows 7, Windows 8, pues ya no es tan fácil. Así que vamos a ir a esta página, un enlace en la descripción del vídeo, y vamos a ir aquí, no en estos otros sitios, porque os lían. Y desde aquí guardamos el archivo, y una vez que esté descargado, lo vamos a instalar. Es muy sencillo de instalar, aceptamos, siguiente, siguiente, quiere formatear su ordenador, sí, siguiente, siguiente, pues así. Esto tarda un poquito en instalarse esto de aquí, y mientras se instala vamos a hacer una cosa, por aprovechar el tiempo. Aquí los puntos de restauración están aquí. Primero en Windows Vista sería desde por aquí, sale aquí las opciones, y aquí es opciones de carpeta, ver, esto es principal de hacerlo, mostrar todos los archivos ocultos, y tenemos que desmarcar estos, a ver, sí, tiene que estar este quitado, o sea, tiene que estar así, ese es el principal, y este, mostrar los archivos ocultos, esos dos. Una vez que esté hecho eso, el programita ya lo hemos instalado, finalizar, sí, bien, aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer, mientras, es donde íbamos aquí, vamos a ver, bajamos para abajo, aquí, como sabéis, no nos deja entrar, así que lo que tenemos que hacer, para que lo veamos, esto desde Ubuntu no hay problema, con un cd de Ubuntu podríamos hacerlo tranquilamente, damos aquí a continuar, aquí vamos a agregar, ponemos el nombre del usuario, que está en este momento, aceptar, marcamos esto, nos va a dar fallas, pero es igual, aplicar, nos dejará, a ver, primero que salga este otro, continuar, continuar, ya está, son los archivos que he emitidos, no nos preocupamos, ya está, y ahora como vemos, ya nos deja entrar, estos son los puntos de restauración del sistema, como vemos, doscientos y pico, doscientos cuarenta y tres megas, no llegan, esto depende del espacio que tengamos, que hayamos puesto para crear puntos de restauración, y estos son los que hay, estos son más grandes, y esto, lo que vamos a hacer, es extraer estos puntos, bien, una vez que hemos visto esto, esto aceptar, cerramos ya, y ya está, los puntos estos, nos puede salir, depende de qué versión tengamos, nos puede salir aquí una opción, y la desmarcamos, o la marcamos, y nos sale el resto, bien, vamos a ver, aquí es montar esto, y aquí nos crea este, esto lo monta, crea un acceso directo, y lo monta en C, en esta carpeta, aquí podríamos ir nosotros, donde queramos, bueno, en realidad no quiero montar este, porque quiero que veáis una cosa, uno más antiguo, este, bueno, primero, desmontar el otro, es que este otro que acabo de, poner es muy reciente, vamos a ver, y vamos a montar otro más viejo, porque quiero que, veis, este sin embargo no sirve para nada, en realidad, luego veremos cómo crearlos, nos abrirá otra vez la carpeta, porque quiero que veáis una cosa, como veis aquí hay una serie de archivos, archivos que yo, en este, en este otro, no los tengo, veis, aquí no tengo esos archivos, lo cual quiere decir, que podemos encontrar archivos, que no teníamos, que habíamos perdido ya, así que vamos aquí, que es donde está montado, lo vemos, una parte interesante, que esto es sobre todo, por lo que yo lo utilizaría, sería por esto, además de buscar archivos, incluso controladores, que ya no tengamos, o hayamos perdido, o quitado, no todo se guarda, aunque parezca que sí, vamos a system 32, y aquí, desde Ubuntu, se pueden hacer unas copias, que esto es muy útil, y lo que nos interesa, es desde aquí continuar, veis que no nos deja, aquí no va a hacer lo mismo, que en el otro lado, no nos va a dejar abrir, porque ficha, excusamos, porque esto no sirve aquí, así que cerramos, y en este caso, aunque estas otras, sí que me dejará abrirlas, porque son copias, esta no nos va a dejar, pero sí que podemos copiarla, copiarla, y luego se explicó, y veis, aquí ya la he pegado, por adelantar tiempo, y ya la tendríamos aquí, una vez abierta aquí, lo que nos interesa, es si tenemos problemas, con los puntos de restauración, se suele solucionar, con estos archivos, aquí hay que buscar los más grandes, o sea que tendríamos que marcar aquí, para que nos dé detalles, tenemos que buscar, el más grande de estos, y solo que ponga, el nombre exacto, default, este, ese es el bueno, aquí, el sun sería este, son cinco, el otro sería este, aunque tenga este el nombre, este no sirve para nada, o sea, no nos interesa para nada, esas cinco, aunque lo hemos copiado todo, los importantes son estos, con estos podríamos reparar, nuestro sistema fácilmente, ya digo que sirve, para encontrar otros archivos, que hayamos eliminado, pero estos son fundamentales, imaginaros que tenemos problemas, esto lo podríamos hacer desde Ubuntu mismo, como veréis en el vídeo que os he expuesto, cogeríamos los archivos estos, y los, estos, sin embargo, no hay que cambiarles el nombre, ni nada, ni, están en minúsculas, pues siguen en minúsculas, aquí están en mayúsculas, lo lógico sería cambiarlos a minúsculas, estos, que es este, solo hay que coger los cinco, que quede claro, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, estos son los útiles, los demás no hacen falta, de hecho, estos los copiamos, y simplemente desde Ubuntu, que es de donde lo podríamos hacer bien, iríamos aquí, a config, que sería, config, pero el otro, este, vamos a verlo, que lo tengamos, claro, system32, y config, esto desde Ubuntu, lo pegaríamos aquí, sin más, pegar, y listo, solucionado todos, pero en muchos casos, si os falla, el que suele fallar, solo cogeríamos uno, de este, o como hemos visto, del que hemos hecho la copia, que puede ser más reciente, aunque sea más reciente, el que suele fallar, sobre todo es este, el de system, este, si cogemos solo este también, copiar este, en vez de los cincos, que depende de las situaciones, vamos aquí a, vamos a ver, que como tengo barrios abiertos, este otro, aquí la ruta correcta, le pegamos, pero eso sí, en este caso, vamos a eliminar, todo el resto, que pone system, estos otros, los eliminaríamos, porque eso nos fallaría, no suele fallar, entonces, quitamos todos estos, y dejamos solo system, ¿vale? Bueno, espero que con esto, pueda ser útil, aquí está bien explicado, en este vídeo, cómo se debe hacer, y os puede funcionar, perfectamente, espero que, este vídeo, la verdad, es que es muy útil, funciona muy bien, mejor que cualquier, otras opciones, para reparar Windows 7, y sin embargo, pues, mucha gente, desconoce, esta forma de hacerlo, bueno, pues, como ya lo he puesto, en conocimiento, después de ese vídeo, vendría este, y recordad, que sirve, para extraer archivos, no solo de aquí, de otros sitios, y una cosa muy importante, es que con el programita, que ahora le he cerrado, yo, en un momento, ahora he cogido, y he quitado, todos los puntos de restauración, y vamos a ver, cómo se hace, que es una forma, que mucha gente, ocurre que no tiene, puntos de restauración, porque ha tenido virus, se ha eliminado, todos los puntos de restauración, vamos, yo tengo este, que he puesto bien, y he quitado todos los demás, en protección del sistema, sería, marcamos el que queremos, en configurar, eliminamos todos, por ejemplo, cuando tenemos, virus, programas de pie y demás, porque si no, de poco nos sirve, eliminamos todos, aplicamos los cambios, y después volvemos otra vez, a marcar este, y daríamos a aceptar, y ahora, nosotros creamos, otro punto de restauración, ponemos por ejemplo, bien 2, y creamos, esto es fundamental, porque muchas veces, si tenéis fallos, con crear puntos de restauración, podíais solucionar los problemas, nada más con un CD, o un DVD de Windows 7, Windows Vista, Windows 8, podíamos reparar el equipo fácilmente, pero, al no tener puntos de restauración, no podemos hacerlo, así que, no os olvidéis, que siempre tenéis, que tener algún punto de restauración, aseguraros, o sea, ahora mismo, podéis ver, cuando acabáis de ver el vídeo, si lo acabáis de ver, y comprobar en vuestro equipo, que tenéis algún punto de restauración, pero no los que se crean automáticamente, le tenéis que crear vosotros, crear uno, y esos son los que sirven, bueno, pues espero que, vamos a ver ahora, como aquí van a salir dos, vamos a verlo, ahora saldrá aquí el otro, y estos que están bien, veis, y lo mismo, los podemos montar igual, y demás, bueno, pues espero que os sea útil, y lo importante, el resto que falta de este vídeo, está aquí, también digo que sirve, para recuperar archivos, que hayamos eliminado el otro, controladores que nos falten, archivos, que tengamos problemas, que hayamos eliminado, pero tiene sus limitaciones, también hay que tener en cuenta, no penséis que está todo ahí, que habéis visto lo que ocupaba, bueno, pues sin más, un saludo a toda, a toda la gente, que va a ver este vídeo, bueno, que no creo que sean muchos, pero en fin, esto se trata de que sea útil, y es un canal, este es un canal minoritario, un saludo a todos los amigos, todos los que aparecen por aquí, los que no están, que también son, pues un saludo a todos, y muchas gracias, por ver el vídeo, y sobre todo, lo importante, no es que os guste, o no os guste el vídeo, sino que os sea útil, hasta el siguiente vídeo, que será sobre Windows XP, cómo repararlo, cuando falla la reinstalación, que se queda, que no avanza nunca, pues eso, en el próximo vídeo, aunque sé que el soporte, para Windows XP, acaba, en abril del año que viene, creo que mucha gente, seguirá con él, porque no tiene más remedio, porque tiene más de un equipo, etcétera, aunque lo mejor, es cambiarse al sistema Linux, aprovechando la ocasión, pero si no, veremos cómo solucionarlo, hasta el siguiente vídeo,